...Milmar Valencia con el experimentado pacífico que le hizo la vida imposible, sobre todo con este hombre, Johnny Vegas. Le tapa muy bien aquí el mano a mano a Jordi Reina. Intentaban de media distancia, pero ahí estaba el ex arquero del Sport Boys del Callao que terminó siendo la figura de la cancha. La heredia se estira bien aquí ante el tiro libre de Guevara. Situación parecida a la Universitario de Deportes. No la ve el chino Jiménez. Genera, elabora, pero no la invoca. Ahí tapaba bien el portero Farro, mejoró mucho San Martín con Adán Balvin en el fondo y Bayón en la mitad de la cancha. Aquí casi llega el tanto de Universitario, el cabezazo en propia Puerta de Balvin pega en el travesaño. Al final lo tuvo Olascuaga, pero una vez más de cara al gol falló. El líder del campeonato es el Garcilaso, Mauricio Montes. Le dio la victoria al equipo de Petróleo García contra Cienciano. Mientras que en Huánuco, Carlos Solís marcaba de cabeza el 1-0 para León, que vio a su hijo predilecto, Johan Pano, marcar su primer gol en la vuelta a Huánuco. Ahí está, Johan Pano, tierrazo derecha, 2-0, resultado final. Y de Huánuco nos vamos hasta Olmos. Ahí jugó local el Aurich ante Melgar. Germán Pacheco, un penal dudoso. Luego Mesa cuadra, le empuja Bernardo Cuesta. 1-1, empataba el cuadro arequipeño. Germán Pacheco, nuevamente, la pelota parada para vencer al portero Leao Butrón. Ganó el Aurich en su nueva cancha. Galvez contra Intigaz. Parecía que el cuadro yacuchano se llevaba la victoria porque Ricardo Caldas y Julio Landauri ponían 2-0 al conjunto de Javier... Perdón, de Tavares, el técnico colombiano. El equipo de Javier Arce reaccionaría así. Y va a aparecer Claudio Velázquez con un fuerte zurdazo, descuenta y finalmente Manuel Tejada en una buena combinación. Gerson Vázquez que llega al fondo, la tira atrás y ahí está Tejadita para el 2-2. El partido de la polémica. Este de Vallejo con Unión Comercio. Víctor Rosel marca de esta manera el primero. Ahí está Rosel que es el goleador del campeonato con tres tantos. Aquí Malinga se aviva. Empuja Daniel Chávez. Y el 1-1. Luego llegaría el tanto de Víctor Cedrón. Dos a uno. Y atención con la jugada que viene. Una cosa increíble. Estaba lesionado Juan Flores. Aquí toma la pelota. Ya no puede más el dolor. Se tira. Deja la pelota. El árbitro no había sancionado nada. Va Zinney Pfeiffer para sacarla. Se mosqueda Piero Albigol. Por supuesto que los reclamos estuvieron a la orden del día. Pero...